Senegal es un sitio atípico, interesante, controvertido por las circunstancias que viene viviendo últimamente y también por la presión geopolítica que soporta y esperemos que eso le vaya bien al vídeo. Y nada, no tiene problema, no se preocupe. Y Senegal es un sitio interesante, pero fíjense ustedes, a pesar de que sea un país que tiene una proyección en Europa importante, que tiene relaciones con todo el mundo, pues que ha tenido presencia y tiene presencia militar extranjera, pues ¿se quieren ustedes creer que de Senegal no existe un libro que se pueda recomendar y que merezca la pena? No lo hay, y no lo hay por la sencilla razón de que nadie se pone a escribir un libro que no va a tener lectores. Puede uno escribir una novelita, puede uno escribir un libro subvencionado sobre la mujer en el Alto Senegal o algo parecido. Pero escribir un libro sobre el devenir político actual de Senegal, no. Alguna cosa de la independencia, pero vamos, salvo un libro, una guía de viajes, apaga y vámonos, que no va a encontrar usted nada más. Entonces, ¿cuándo descansaré y cómo he podido trabajar tan rápido? No se hace usted ni idea, porque en este momento, doña Isabel, si le digo que me caigo de sueño, créanme, es decir, según termine de hacer el programa, me voy directamente a la cama y ceno, porque estoy agotado. Me he dado una buena paliza, una paliza importante. Hoy, además de lo que ustedes saben, he hecho otras cosas que no saben. Sin ir más lejos, he estado grabando un programa que se emitirá, creo que hoy o mañana, en el canal de JohnHM, que es un canal interesante, muy atípico, y no es lo que yo suelo hacer, pero es un señor súper simpático, que es seguidor nuestro en el canal, que me lo dijo, y ahí estamos. Y yo me imagino que si no sale hoy, saldrá mañana, o saldrá pasado, o saldrá uno de estos días. Y estoy convencido que les gustará. John-MH. Y ahí lo encontrarán. En fin, y mañana, a las 8 de la tarde, estaré en el canal del coronel, para hablarles del atentado de Trump. Mucha gente ha hablado, yo he visto a mucha gente, pero hay un pequeño matiz, y es que yo me pasé 4 años en la Casa Real en el Servicio de Seguridad, y eso que vi, que ustedes han visto, formó parte de mi trabajo entre el año 92 y el verano del año 96. Y alguna idea tengo, por decirlo de modo suave. 4 años de mi vida me los pasé ahí. Entonces, bueno, alguna cosita, sí, de cómo hay que hacer las cosas y de cómo no hay que hacerlas. Y ya en el primer momento, no he conseguido localizar una información. A ver si de aquí a mañana localizo, porque todo el mundo repite que ha sido una R15. Y sí, a la vista parece una R15, pero también existen las carabinas del 22LR en formato AR15. Además, hay dos tipos, unas las VTI y las otras, las fábricas Miss Wenson, cuestan 800 y pico euros, y tengo yo interés por aquello del calibre de los proyectiles y las posibilidades. Pero bueno, mañana en el canal del coronel ya veremos ese tema tranquilamente. Ahora vamos a empezar con lo que nos ocupa, y me despido de ustedes hasta dentro de un buen rato. Bueno, Senegal está ubicado en el extremo occidental de África, como pueden verlo ustedes, y se ha posicionado, dado la situación que en este momento tiene el Sahel, como uno de los principales protagonistas de la región. Ya saben ustedes que en este último periodo de tiempo, en el Sahel está pasando de todo y está todo muy entretenido. Por un lado tenemos que todo aquel, ese cinturón de África, que eran unas neocolonias encubiertas de Francia a través del franco francés, del franco africano, básicamente consistía que todos los países de la región tenían una moneda controlada por el Banco Central de Francia, que modificaba los tipos de cambio y que hacía lo que les daba la gana de tal manera que fundamentalmente por lo que miraba el Banco Central de Francia era por su interés y por el interés de Francia. Y además, los beneficios que pudieran obtener los países de la región, pues se invertían en deuda pública francesa porque los gestionaba el Banco de Francia. Es decir, que la independencia fue una cuestión más nominal que real a lo largo de aquellos años. Pues lógicamente Senegal también ha caído o cayó en esa situación porque era la condición que se les imponía para ser independientes. ¿Tú quieres ser independiente? Pues la condición para ser independiente es que no tengas soberanía monetaria. Si tú no tienes soberanía monetaria y me dejas que yo admiste tu moneda, es decir, que te tutele y que no seas soberano, pues te dejo poner una banderita en la punta del palo y que te vayas a la ONU a presumir. Pero nada más, ¿eh? Y eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que ha ocurrido con Senegal. Voy a hacer, insisto en que voy a tratar de ser breve porque si no tendría para tres programas, con lo cual voy a pasar muy por encima por algunos aspectos. Como he dicho, Senegal se encuentra, por favor, para mis amigos que me criticaron por lo de Guantánamo cuando me confundí, observen, presten atención, en el occidente africano, se han dado cuenta, ¿eh? Que no se me olvida. Y limita el norte con Mauritania, al este con Malí, el sur con Guinea y Guinea-Bissau, y al oeste, pues imagínenselo con ese montón de agua tan estupendo que hay. El mar, el océano Atlántico. Y esas pequeñas islitas que están ahí, que están frente a la costa de Senegal, son un país independiente, muy próspero, es un lugar ideal para ir de vacaciones, quien pueda, que es Cabo Verde. Fíjense, como ya expliqué el otro día, que si uno quisiera huir desde el Senegal de las circunstancias terribles que se viven, que no es cierto, pues le pilla a Cabo Verde a tiro de piedra, un lugar próspero. Pero no, la gente prefiere hacer 1.700 kilómetros por el mar, teóricamente, sin saber nadie con dónde meten el combustible ni las provisiones para, jugándose la vida, llegar a las Islas Canarias. Sorprende. Porque cuando uno llega a las Islas Canarias, la gente ha bebido y ha comido. Y han tenido gasolina para el motorcillo del Cayuco. ¿De dónde lo habrán sacado? Bueno, pues dicho esto, como vemos, el paisaje y el Senegal es un lugar muy diverso desde todos los puntos de vista. Empezando porque tiene una gran diversidad climática en sus ecosistemas y en su geografía. Sus paisajes son, ya digo, muy diversos. Desde las áridas regiones que podemos encontrar, las regiones desérticas del Sahel, con sus vecinos al norte, pues hasta lo que es la selva y las tierras exuberantes de vegetación de Casamancé. Y esto hace que la economía, que las culturas, que las lenguas, incluso en lo religioso, pues sea un país muy diverso, con un clima muy diferente de ciudades y de poblaciones. Entonces, creo que lo coloqué, no lo coloqué, lo colocaré ahora. Y vemos que esa superficie y ese relieve, esa diversidad de climas, de ambientes, de ciudades, de gente, de personas, pues ocupan esa superficie próxima a los 200.000 kilómetros, son 196.722 kilómetros cuadrados, 196.000, ¿te entiendes? Y fundamentalmente es un lugar llano, con escasas elevaciones y muy suaves. Y la región costera, que es la, se extiende por 531 kilómetros, tienen, si se da cuenta, ahí, esto, que es otra cosa, que ya veremos ahora qué es, que estamos hablando de Gambia, pero a excepción de eso son 531 kilómetros y tienen, pues son fundamentalmente, son playas arenosas, no hay costas abruptas y manglares, zonas más o menos selváticas que se asoman al agua. Dakar es la capital, está situada en la península de Cabo Verde, en esta zona de acá. Bueno, claro, en esta zona de acá, pero ustedes no ven el puntero del ratón, o sea, que me estoy cubriendo de gloria. Y forma, pues una formación geográfica, como vemos, que ofrece, pues un puerto natural de primera categoría en la región, en la que la pesca ha sido una actividad de primer orden durante muchísimo tiempo. La mayor parte del territorio de Senegal, como digo, tiene una altura media de 50 metros, bueno, sobre el nivel del mar, o sea, nada. Y la meseta de Futta, Yalón, pues se extiende hacia el sureste del país, alcanzando altitudes, ahí sí, altísimas, de 400 metros, o sea, nada. El clima en Senegal, pues tiene el clima del Sahel, que hoy lógicamente está en el norte del país y que se caracteriza por tener una estación lluviosa muy corta y con unas precipitaciones, además muy escasas, aproximadamente 300 y 500 milímetros anuales, y lo cotidiano, que es una estación seca donde no encuentras agua ni, vamos, ni loco. Luego está el clima sudanés, que a medida que vamos bajando por el mapa, donde el clima se va volviendo más húmedo y ahí la estación lluviosa dura de junio a octubre y tiene una pluviosidad, pues que prácticamente triplica la del Sahel, entre 600 y 900 milímetros anuales. Y ya por último, en la región de Casamance, al sur de Gambia, está la región que vemos ahí por debajo de esa lengüecita que recorre el río, pues las precipitaciones son muy abundantes, la región es selvática y estamos hablando de unos 1.000 milímetros anuales. Es una estación seca muy corta y una estación lluviosa pues muy prolongada. Como vemos, el país tiene esa diversidad de climas y aunque no es un país extraordinariamente grande como hay otros en la región, sí tiene una importancia, o sea, tiene una diversidad muy importante. En cuanto a los ríos, pues el río Senegal, que forma la frontera norte con Mauritania, es el segundo río más largo de África Occidental después del Níger, nace en Guinea, fluye hacia el norte y luego hacia el oeste, desembocando en el Atlántico. Es un río muy importante, dada que la región es una región seca para la supervivencia de la gente y el mantenimiento de una agricultura de subsistencia, especialmente en áreas en las que se cultiva productos que necesitan un riego continuo. Luego está el río Gambia, que está, como vemos, en esa lengüecita importante que, vamos a ver, básicamente Gambia es un río con la orilla y las dos orillas forman el país. Esto, esa cuenca hidrográfica, como vemos, es muy importante para Senegal porque, en gran medida, al margen de que sea otro país que tiene una influencia climatológica muy importante y, sobre todo, porque mientras Gambia vemos que es un país, francamente extraño, de geografía difícilmente comparable a ningún otro, pues el río del que depende todo el país de Gambia, que para eso se llama río Gambia, pues resulta que depende en su curso más alto de Senegal y eso podría dar lugar a problemas más que curiosos. Y luego está el río Casamance, que va del oeste a través de esta región, en el sur, y que desemboca también en el Atlántico, de manera que también proporciona riego a la agricultura y las labores de pesca tan propias de la zona. Las regiones que componen el lugar son Dakar, Tiers, San Luis, Matán, Luga, Durbel, Fatig, Kaolac, Cafrín, Tabacunda, Ekerdogú, Colda, Seddiu e Izi, Chiginchor. No me voy a enrollar más. Parques nacionales tienen tres importantes, Niocolo, Cova, el Parque Nacional de la Lengua de Barbarie y la Reserva Natural de Bandia, que está cerca de Dakar y que es una reserva de vida silvestre que alberga varias especies africanas importantes desde el punto de vista biológico. La población de Senegal ronda los 17 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 2,7, es decir, no solamente se mantiene la población, sino comenta. La media edad de la población es de 19 años, lo que significa que gran parte de esta está en edad de trabajar o se va a incorporar al mercado laboral de forma prácticamente inminente. Y la densidad de población se ubica en las regiones más próximas a la costa y a Dakar, como es típico de tantos lugares a lo largo y ancho del mundo. Este mapa nos permite ver cómo se concentra la población. A este me refería cuando he dicho que se me había olvidado ponerlo. Bien, pues ahí lo tenemos. Como vemos, las zonas que tienen un color verde más intenso son las zonas más pobladas. Y como podemos apreciar, cuanto más nos situamos en las proximidades de Dakar, más intenso es el color verde, mayor es la densidad de población y por lo tanto más población se concentra. Para que nos podamos hacer una idea, aproximadamente el 25% de la población del país se concentra en áreas urbanas y vive en esa región próxima a Dakar. La estructura social es muy diversa y está estructurada también en función de caracteres muy tribales. Las principales etnias son la Bolov, que es la más grande, que representa aproximadamente el 43% de la población y que están sobre todo ubicados en la región de Dakar y en las áreas centrales del país, las más pobladas. Futa o Fulani o Peul, que son aproximadamente el 24% de la población y que son pastores nómadas, sobre todo en la zona norte y este de Senegal. Es decir, una zona más seca, más desértica, con una ganadería normalmente caprina de subsistencia. Y luego está Serer, los Serer que representan alrededor del 15% de la población que están particularmente en la región occidental en Sine y Salón. Y luego están los Mandinka o Mandingo, que son el 4% de la población y están dispersos en la región oriental, sobre todo en la zona de Casamancé, al sur y muy próximos a Malí. Uno de los grandes males que tanto jalean desde Europa, pero que le hace un daño muy importante a Senegal, es el tema de la emigración. Muchísimos jóvenes que están formados y que se ha hecho una inversión en ellos en el país, en lugar de quedarse en el país, pues emigran hacia Europa y eso supone un permanente drenaje de recursos humanos cualificados y de talento que cuando llegan aquí se les coloca en un paseo marítimo a vender camisetas falsificadas para poder sobrevivir, robándole a Senegal una de las cosas más importantes que puede tener un país, que es su población mejor cualificada y en este caso su futuro, porque es la población joven. Cuando te dicen aquello es que viven en una situación terrible de abandono y de miseria, ese no es el caso de Senegal. Senegal no es un país que vive en una situación ni en condiciones dramáticas. Por lo tanto, algún interés tiene quien miente a los europeos diciendo que es que vienen a refugiarse aquí de no sabemos exactamente qué guerra y no sabemos exactamente qué miseria y no sabemos exactamente para qué los traen, porque luego aquí lo que suelen hacer es explotarlos, maltratarlos, despreciarlos y desde luego oportunidades muchas no se les da tampoco. Por lo tanto, la emigración masiva reduce de esta manera a la fuerza laboral más cualificada, insisto, y afecta el potencial desarrollo del país de forma manifiesta. Los jóvenes piensan que si con su conocimiento profesional van a Europa, al día siguiente van a tener el estilo de vida europeo que perciben a través de las redes sociales, de la televisión y demás, y no saben que no es así. O sea, es decir, se les está engañando y algún propósito tendrá alguien cuando no se lo dice. La ruta migratoria normalmente es terrible, y es terrible porque la mayoría de las personas de Senegal no emigran por el Cayuco hacia Canarias, sino que emigran por tierra hacia Libia, que creo, y según hemos podido ver en los programas de la semana pasada, que hay un ambientazo estupendo. Llegas allí y según llegas allí, suponiendo que llegues vivo, las posibilidades de que no te esclavicen y comercien contigo son discutibles, y convertirte en carnaza de los traficantes de personas tampoco debe ser una gran alegría. Y jugarte la vida arriesgándote a llamar por teléfono a que te aparezca el salvador de la patria en forma del open warriors o cosa parecida así, para que te lleven a que los de la Cruz Roja te den una mantita roja también, coloradita, no sé yo si esa es la idea de lo que estos chavales cuando salen de su casa y de su país pretenden, porque además subirse a la patera les ha costado un dinero. No es que se suban a la patera porque se la compran a plazos con una hipoteca mobiliaria, no. Pagan a un traficante y luego llegan las ONGs a colaborar con las redes de trata de personas. Bien, por lo tanto, la falta de perspectivas económicas en el país en términos europeos y la falta de desarrollo, pues a estos jóvenes le dicen, mira, yo me voy a Europa y a ver qué pasa. Claro, muchos de ellos no llegan nunca. En Senegal se hablan también varios idiomas. Se habla el volov, como hemos dicho, en las zonas urbanas próximas a Dakar, el pular, que se habla por los fula, el serer, usado por estos, los serer, el jola, que se habla en la región de Casamance, al sur, y el mandinka, que está utilizado por ese número exiguo de mandinkas en el sureste del país. Luego hay otros idiomas locales, pero que no son importantes desde el punto de vista de las relaciones, incluso dentro del propio país, ¿no? Pero son importantes solo para las propias comunidades étnicas que los mantienen como seña identitaria y de definición. La religión, pues ya saben, aproximadamente, la foto de atrás, el 95% son musulmanes, de los cuales casi todos hay una tradición. No me voy a meter en jardines, pero lo digo nada más. Si a alguien le interesa, que lo mire. Que siguen la tradición sufí y las principales cofradías. Y esto es un tema importante dentro del tema sufí. Las cofradías sufíes son los murides, los tijanilla y los kuadirilla. Y la cofradía muride, pues tiene una importantísima influencia como centro espiritual en Touba. Luego el cristianismo, que son los señores estos de la bata y del gorro en la cabeza, podría decirlo más fino, pero no me da la gana. Pues aproximadamente son el 4% de la población, que en su mayoría son católicos, y que forman comunidades muy pequeñas en la región de Casamance y en la capital, en Dakar. Luego están, por supuesto, como siempre, combinándose con estas religiones, formando parte de un mismo cuerpo de creencias muchas veces, en un cierto sincretismo religioso. Están las religiones tradicionales africanas, que son siempre las mismas religiones animistas, y algunas comunidades mantienen las prácticas religiosas puramente tradicionales africanas, pero otras las han combinado con estas a mitad de camino de un poco de todo y un poco de allá. O sea que, tan mal, no le pasa. En cuanto a la economía, los recursos naturales de Senegal son muy importantes y proporcionan una base bastante sólida para el desarrollo del país, sobre todo porque, además, los senegaleses no se han dedicado a hacer el memo como lo han hecho en otros países, poniendo caciques e historias. Han tenido, como todos los países, sus altibajos, pero son, en general, Senegal es un país que tiene una mayor, una sociedad que, por lo menos desde mi punto de vista, tiene una mayor inteligencia de las cosas. No le pasa como a los de otros sitios. Y, por lo tanto, para ellos se plantean una explotación sostenible de sus recursos y es muy importante la promoción de la iniciativa individual y el pequeño profesional y el pequeño comercio que se establece por su cuenta y que va creando una red laboral y una red de riqueza. Como recursos naturales fundamentales, en los minerales están los forfatos, el oro, el zirconio, el titanio y el hierro. Además, tienen una cosa que ya saben ustedes que es importante, que son los hidrocarburos, tanto gas como petróleo. Los campos de gas Gran Turte-Amejín, que están en la frontera con Mauritania, que parece ser que tienen unas importantes reservas de petróleo. Y luego hay un sector tradicional pesquero, al que le está afectando en gran medida la explotación masiva industrial de los calaveros tradicionales de Senegal por parte de grandes compañías, sobre todo alemanas y occidentales. En agricultura cultivan los cacahuetes, el maní, el algodón, el sorgo, el mijo, el maíz y luego las hortalizas y las frutas en las zonas más húmedas del país al sur. Por lo que tanto, vemos que la economía de Senegal es una economía muy diversa porque tienen, aparte de este sector primario de agricultura, pesca y minería, pues sí tienen una cierta industria manufacturera, que aunque es pequeña, está en crecimiento y sobre todo en cuestiones que guardan relación con esa elaboración de productos de la materia prima de la que ellos disponen, como es el procesamiento de alimentos, los productos textiles y, sorprendentemente, un dato muy positivo para la economía senegal es que producen productos químicos, tienen una pequeña industria química en desarrollo. Finalmente, con una población en auge, lógicamente se necesita vivienda y la construcción desempeña un papel importante. Y luego, como es un país que tiene una proyección turística notable, pues ha desarrollado un sector de servicios que sí supone una parte significativa del Producto Intero Bruto y que se concentra mayoritariamente en la zona de Dakar. Y, obviamente, lo que he dicho, el turismo, las atracciones turísticas, pues siguen siendo muy relevantes en la zona. A partir de ahí, pues, ahora empezamos con la parte complicada. Senegal tuvo la bendita mala suerte, por decirlo así, de caer en las garras de Francia dentro de la CDA hoy y de incorporarse a la Unión Africana y aquella Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es la estructura creada para disciplinar a sus colonias por parte de los franceses, pues ha tratado de... Esto le ha llevado a padecer los mismos avatares y los mismos designios que ha tenido el resto de los países de la CDA. Si a los países de la CDA les hubiesen dejado gestionar, no voy a decir de modo honrado, sino de un modo no muy corrupto, sus recursos materiales y una moneda propia, probablemente en este momento esos países otra situación tendrían. Pero Senegal ha estado ahí siempre apostando por la integración regional, a ver si la cosa y el pito suena, y sobre todo ha sido un país que no se ha buscado guerritas con el vecino, sino que por el contrario siempre ha tenido un papel protagonista de mediación en los conflictos entre los vecinos cercanos. Ahora hay gente con la que no puede en ningún caso mediar nada, que son los yihadistas al norte, que ese es otro tema. Pero en cualquier caso, a pesar de que Senegal tiene un crecimiento económico razonable, tiene recursos y tiene una sociedad que puede tener posibilidades de prosperar y de desarrollarse como sociedad, pues nos encontramos que todavía la desigualdad económica dentro de la sociedad es importante y sobre todo hay una disparidad notable entre las áreas urbanas y las áreas rurales y una brecha también importante entre ricos y pobres, lo cual, uno, limita la posibilidad de que aparezca una clase media o que pueda consumir, dos, limita también las inversiones y en consecuencia también el crecimiento económico. Por lo tanto, aunque hay avances económicos, muchas veces la mayoría de la población no se beneficia y los que se benefician son los cuatro de siempre que hay en todas partes. Por supuesto, la región más rica, la zona más rica del país es Dakar y los servicios básicos en el área rural son muy deficientes cuando existen, que no siempre existen. La tasa de pobreza sigue siendo muy alta y en este momento la juventud sí se enfrenta a importantes tasas de desempleo, lo cual contribuye a la pérdida y a la fuga de valores al exterior. El cambio climático, alguno vendrá diciendo usted me ha defraudado don Francisco hablando del cambio climático. Pues no, el cambio climático existe, lo que no sabemos si existe es la participación humana en su desarrollo o causación, pero que el Sáhara estuvo debajo del agua y que la tierra de Europa estuvo bajo el hielo es indiscutible. Así que el cambio climático que se va produciendo de forma paulatina y no sabemos en qué medida ni cómo ni por qué, por lo menos yo no lo sé, pues está haciendo que existan una serie de sequías que aumentan el nivel del mar, que eso afecta a la agricultura, a la pesca, que son sectores vitales para la economía de Senegal y que de esa manera se ve amenazada su seguridad alimentaria, que era algo que hasta fechas recientes no era así. Y sobre todo, claro, sobre todo además en las zonas costeras que donde encima se concentra buena parte de la población y buena parte de la producción agrícola. ¿Eso qué es lo que supone? Pues supone que en gran medida Senegal dependa de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es decir, su soberanía alimentaria se ha resentido. Y también, sorprendentemente, a pesar de tener hidrocarburos, tiene una dependencia energética también notable que tiene que y tiene que importar energía en el mercado internacional. Y ahora, dicho todo esto, que yo creo que es interesante, pues ya tenemos una imagen del país. Con esto tenemos pintado un paisaje, ya sabemos de qué país hablamos, cuál, qué población tiene, qué extensión, qué clima, qué caracteres, qué religiones, qué lenguas, y ya tenemos una idea aproximada de qué supone Senegal. ¡Gracias!